¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este canal ProSerChileno. El día de hoy les traigo un nuevo vídeo en el que hablaremos de la opción que tiene la armada de adquirir nuevos aviones de exploración aeromarítima y guerra antisubmarina P3 Orión. Espero que les guste. Como sabemos, en la actualidad la Armada de Chile mantiene en servicio dos P3H Orión, de los ocho que recibió a partir de marzo de 1993 de segunda mano. Tres eran de patrulla marítima, tres aviones fueron utilizados como transportes y dos como fuente de repuesto. Estos, juntos a los tres C-295H Persuader y tres P-112 Bandeirante, conforman el Escuadrón de Exploración Aeromarítima BP-1. Los Orión en la actualidad son los aviones de mayor capacidad de servicio en este escuadrón. Sin embargo, su número ha demostrado ser insuficiente para cubrir las necesidades de la Armada. Por otro lado, los Persuaders, si bien es cierto mantienen buenos sistemas de detección, sufren por su limitada autonomía de vuelo, lo que no les permite hacer patrullas muy prolongadas. Mismo caso pasa con los Bandeirante, cuyo alcance es aún menor. Ante esto, la Armada está en la búsqueda de dos unidades adicionales para incorporar al BP-1, más una o dos unidades más, para servir como repuesto para los cuatro Orión que quedarían en servicio, es decir, los dos P-3H y los dos P-3 que se quieren adquirir. Además de esto, también estarían los tres Persuaders, mientras que los Bandeirante se irían de baja, quedando en total siete aviones en servicio en este escuadrón. ¿Interesante, verdad? Ahora veremos cuáles son las opciones de P-3 Orión que estaría viendo la Armada de Chile. En realidad, las opciones son dos. Por un lado está la opción Noruega, cuyo país tiene una flota de cuatro P-3C Orión, de los que hay tres operativos en la actualidad, y serán reemplazados por cinco unidades de P-8A Poseidón, quedando los P-3 a la venta, los que se encontrarían en muy buenas condiciones, y serían totalmente sacados del servicio desde el año 2024. La otra opción son los cinco P-3K-2 Orión de Nueva Zelanda, los que al igual que los aviones noruegos serán reemplazados en julio del año 2023 por cuatro P-8A Poseidón. Los P-3K-2 corresponden a los P-3B recibidos por los neozelandeses desde el año 66, los que han tenido varias mejoras a lo largo de su vida, en ítems tales como la aviónica, comunicaciones, además de tener mejoras estructurales. Estos aviones, al igual que los noruegos, se encuentran en muy buenas condiciones, por lo que son del agrado del personal de la Armada. Sin duda amigos, este tipo de aviones son excelentes unidades para poder cumplir con el patrullaje en nuestra zona económica exclusiva, además de poder servir en caso de conflicto para realizar las tareas de ploteo de los buques de guerra enemigos, tal como lo hicieron los bandeirantes frente a la Flomar Argentina en 1978. Además, también como sabemos, estos aviones son excelentes plataformas antisubmarinas, con su sistema de detección de anomalías magnéticas. Lo ideal, sin duda, sería tener unidades como los Poseidón, pero aquí el problema es el de siempre, el bajo presupuesto de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, queda también abierta la posibilidad de poder realizar trabajos de cambio de hélices con las NP2000 de Collins Aerospace, tal como se está haciendo en los Hércules de la Fuerza Aérea de Chile. En este caso, NAER está a la espera de la certificación de estas hélices en los aviones Orion en los Estados Unidos, lo que abriría un nuevo nicho de negocio para esta empresa, información que obtuvimos en la entrevista realizada en la Expo Naval 2022 al personal de esa empresa. Como saben, hay que esperar, pero la necesidad de adquirir estas unidades está presente. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la búsqueda de aviones P3 Orion por parte de la Armada de Chile. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte, y como siempre, nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!